Vamos a otros temas. Este fin de semana no pasó por desapercibido, déjenme comentarlo así, no pasó desapercibido lo que pasó en Culiacán, allá en Sinaloa, porque la tarde-noche del pasado sábado quedó claro, confirmado, que si alguien manda en todos sentidos en Culiacán, Sinaloa, pues es el cártel de Sinaloa, el cártel que fundó Joaquín el Chapo Guzmán, luego de que este fin de semana, miembros de este grupo delictivo, pues de plano se dieron el lujo y tuvieron todas las facilidades, nadie les dijo absolutamente nada, de acordonar la Catedral de Culiacán en Sinaloa. Cuando les digo acordonar, lo que hicieron fue colocar cinta amarilla alrededor de toda la Catedral, de toda la Catedral, vamos, ni cuando hay visita presidencial hay acordonamientos, ¿no? De plano, pues pusieron cintas amarillas para permitir que a puerta cerrada y con un evidente, no solamente, no fueron las cintas amarillas, nada más, las cintas amarillas fue para dejar una advertencia. Y hubo, por supuesto, alrededor de toda la Catedral, un impresionante operativo de seguridad, montado no por la policía, sino por los hombres armados del cártel de Sinaloa, para vigilar la boda de Alejandrina Giselle Guzmán Salazar, hija del Chapo Guzmán, quien se casó con Edgar Cázares, sobrino de Blanca Margarita Cázares Salazar, conocida como la emperatriz del narco, quien es señalada por el gobierno de los Estados Unidos, señalada y buscada por el gobierno de los Estados Unidos, como presunta operadora financiera de Ismael El Mayo Zambada. Al lugar, a la Catedral de Culiacán, arribaron camionetas blindadas, ya se podrán ustedes imaginar el lujo, etcétera, carros con distintos invitados, entre ellos se presume que estuvo, pues, Ovidio Guzmán, hermano de la novia, y quien fue detenido y liberado el pasado 17 de octubre por la Guardia Nacional, luego de que, ya sabemos lo que pasó en Culiacán, ¿no? El famoso Culiacanazo. Según lo publicado por diversos medios, los medios llevaron a su propio sacerdote, uno muy cercano a la familia, para que oficiara la misa, hubo cuestionamientos, por supuesto, faltan las respuestas de la diócesis de Culiacán, que dirige el obispo Jonás Guerrero Corona, quien es exsecretario particular del cardenal Norberto Rivera Carrera, y, bueno, pues, todas las dudas y la polémica, ¿no? Luego de la ceremonia religiosa, la fiesta tuvo lugar en un salón llamado Álamo Grande, del empresario sinaloense Antonio Sosa, ahí fue la fiesta, la pachanga, que estuvo amenizada, nada más y nada menos, por la banda norteña Calibre 50, la original, y el cantante Julián Álvarez. Este... Bueno, no cobran precisamente dos pesos, ¿verdad? Bueno, pues, ellos fueron a amenizar. La boda se dio a conocer en redes sociales, primero por un video que se compartió en la cuenta de Instagram de arrobachicapricosa2, y luego circularon por todo Facebook, en todos lados, las fotografías y los videos de la boda, desde el... desde cercar la catedral, hasta la boda, hasta la fiesta, ¿no? Entonces, bueno, hay todo tipo de cuestionamientos. ¿Quién manda en Culiacán? ¿Quién domina Culiacán? ¿Quién tiene el control de Culiacán? Me parece que lo visto y vivido este fin de semana, para quienes no vivimos en Culiacán, queda claro. Para quienes viven en Culiacán, este asunto, créanmelo, no es nuevo. Es más bien la confirmación de que ahora lo hacen, pues, con ciertas o con todas las libertades, ¿no? En fin, vamos a ver si mañana el presidente López Obrador se refiere al tema. Yo tengo mis dudas, creo que no dirá una sola palabra. Como tampoco la ha dicho Kirino Copelordaz, el gobernador de Sinaloa, quien no ha dicho, miren, nada sobre el tema, ¿no? A pesar de que es todo un escándalo. ¡Gracias!